Cumbia Cumbia Cuando miro tu boquita tan bonita Y tus ojos que me miran con pasión Como hiciera pa' que tu fueras mi novia Y entregarte todito a mi corazón Como hiciera pa' decirte que te quiero Que te quiero, que te quiero con pasión Me mataría la tristeza, ay si vos no me querés No sabes cuánto te amo y no te quiero perder Me mataría la tristeza, ay si vos no me querés No sabes cuánto te amo y no te quiero perder Baila con la típica Pa' los sonideros de México Cumbia Como hiciera pa' decirte lo que siento Lo que siento dentro de mi corazón Cuando miro tu boquita tan bonita Y tus ojos que me miran con pasión Como hiciera pa' que tu fueras mi novia Y entregarte todito a mi corazón Como hiciera pa' decirte que te quiero Que te quiero, que te quiero con pasión Me mataría la tristeza, ay si vos no me querés No sabes cuánto te amo y no te quiero perder Me mataría la tristeza, ay si vos no me querés No sabes cuánto te amo y no te quiero perder No sabes cuánto te amo y no te quiero perder Hasta la nueva en la mañana No sabes cuánto te amo y no te quiero perder